Ella se marchó no sé a dónde Se fue y no me dijo su nombre Le pregunto señores si usted vio pasar Se reina con el cuerpo espectacular Ella fue mi mujer y yo su hombre Se fue pero me dejó su olor Dile que no le guardo rencor Le pregunto señores si usted vio pasar La reina con belleza fenomenal Dile que me muero de dolor Mil besos, fumilada, mucho sexo Una cama, dos alivadas Una noche apasionada Y tú no sientes nada, nada Toco mucho a las caricias que se quedan en nada Y yo la hice mirando de la madrugada Toco de recuerdo de cuando me besaban De las noches de sexo, de sábanas mojadas Yo no sé qué fue lo que pasó Que buscándome sigo, que buscándome sigo Tengo la luna de testigo, que todavía sueño contigo Yo no sé qué fue lo que pasó Yo no sé qué fue lo que pasó Yo no sé qué fue lo que pasó Que buscándome sigo, que tengo la luna de testigo Tengo la luna de testigo, que todavía sueño contigo Mi besos, mi mirada, mucho sexo Una cama, dos alivadas Una noche apasionada Y tú no sientes nada, nada Ella se marchó no sé a dónde Se fui y no me dijo su nombre Tantos señores, usted vio pasar Venga con el cuerpo espectacular Yo soy mi mujer y yo su hombre Se fue pero me dejó su olor Dile que no le guardo rencor Le pregunto señores si usted vio pasar Una niña con belleza fenomenal Dile que me muero de dolor Mil besos, tu mirada, mucho sexo Una cama, dos alivadas Una noche apasionada Y tú no sientes nada, nada Paladarana, la duda, 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 la duda